Aquí estamos en una entrega más en palizas locales, ahorita vamos a jugar Jedrus, Karp y Gaby. Gaby se llevó la victoria en la carrera por paliza en la copa anterior. Por paliza te ganó por paliza. Jedrus está banqueado, no va a jugar. Dicen que lo van a hacer ni segundo. Link, qué chucha, lo van a hacer esperar, dicen por ahí. Esta vez voy a competir con Link, Jedrus es mi y Karp viene a ser Shy Gaby. ¿Jedrus es tu qué? Es el mí. Pues se dijo que cogió a Link para ir rebanándola. ¡Qué zorro! Esa fue la mamada de una zorrada. Se fue de trompa y un árbol lo iba a regresar a la cancha. ¿Qué árbol? Si fue una técnica pro. No, esto no tengo el control. ¿Tú habrás cogido la palanca, loco? Hazla a mí. Yo hablo bien, loco. ¿Para atrás o no? Un hechazo al ojo. ¡Uy! Se me tragó una burada. ¿Pues acaso elegí a Link porque estamos en el mes de Link? No, no me convence, es por rebanarlo. No por lo que dice Gerson que está banqueado y no compitió en esta carrera. ¡No! ¡Oscar! ¡Vale estrés a todos de verga! ¡No me agreso, buen malo! ¡No! ¡No usa esa puta bala! ¡No! ¡No! ¡Ven y me te vas a hacer que mojar bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡No te subo un pu! No hay que acelerar, no hay que dejar de acelerar con todas las balas. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenkamanhuevadas al viejo Kart. Llego en primer lugar liderando. Espero que no pasen desgracias como tres caparazones rojos y una azula al mismo tiempo. ¡Ya! ¡Está bien! ¿Qué pasó viejo Gerson? ¿Qué se sienta a estar en las gradas? Logramos clonar en primer lugar y empezamos bien esta copa Hay que verlo, lo más triste que tienes que llegar Pobre viejo kart, todavía le falta mejorar más en el Mario Kart Ah, el control también Es que estoy practicando y luego me cambian el control, le voy a practicar una vez que cambian otro control Claro, no sé lo que se siente Ah, joder tío Hostia cabrón, estoy harto de caerme Bueno Este maestro Watari que no me enseñó bien Conecta el de aquí Watari vale verga ya está Me dice Watari Ni porque no voy me andes joder Dejértelo conectar a mí No No Pásale el control Oye pica Bueno, vamos a la segunda pista Primero ver si vale el control de Que acaba de conectar Si, si Si te cogió Listo entonces Vamos a ver que tal le va ahora que regresa Como siempre hemos desolidado pero adelante Suébrnatelo, suébrnatelo Que asco, ay que te pasa, abre mierda Joder Ay Gabriela ya se fue la childa Solamente yo estoy y me la quiero esperar Cuando andamos un poco Me pego esa mierda Ya Que buena Ya Ya pasó viejo yers Será que me llevo hasta poco Jejejeje Es que le falta su inspiración a Gabriela Pues no estoy jugando yo Jejeje 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 Coge chucha Madre Oye Se va a jugar a mí Si ves Si ves Casi me cae Oh Lo que me va a jugar Gak Me hagan No, no, no Otra vez ese bolsado primero. ¿Qué pasó viejo yerson? Me envidia, te corrompe el alma y te envenena. Me envidia, no, pero el mismo de los otros sí. ¡Toma perra! ¿Qué era eso o el caparazón rojo? ¿No era para ti? Era para mí. Yo para abrielo, había estado saliendo. ¡Que manca hoy! ¡Para atrás, para atrás! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahora creo que empatamos. ¡Wiii! ¡Parecero! Ni siquiera seguro. Tú me traes de una roja. No. Entonces no era para ti. Eso me molesta en este Mario Kart. Mucho mejor que este. Que se activa ese radar de mierda. A pesar de que el item no es para ti. ¿Cuál radar? El radar que te avisa que te van a pegar, pues. Sí. No, eso también es un radar. ¿Eso es un radar? Es un avizador. Y te quejas porque solo le danza una cosa. Le quedamos cinco veces. Ya bajamos mucho en esa carrera anterior, esa pista asquerosa. Debe cambiar todo a favor. Tienes un avizador. ¡Estoy bien! Có todo. Ha, 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 ha. Tienes un avizador en la cama. No hay ganas un avizador. No hay ganas de nada. Oh, que pesa mierda, que pesa mierda, sii, que pesa mierda, si tuviera que ir ahí Esa baseba que se caga Y vamos a las 10 monedas Uy, hay otro guindio ahí Te lo tragaste y él Tú te entregas a la pasión, viste, tú te entregas a la pasión No, mierda, que asco Ni enzo, nada No te hagas Ni enzo Ni no te hagas Ni enzo 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 No es como tú, hasta ese pueblo mamá No lo pasa pero sí la pasa Se lo pegué Uy, gatito A mierda Se lo pegué mero wea ¿Los guineos? Si, gatito pegué No Nadie se lo dejó un video Nooo Más mando no puede ser Nooo Nooo ¿Qué tal? ¿Está grande? No, no, no te voy a dar Uy, bien Eso lo me distes Y una vez más la moreconda Yo se les pegué Hay les muertes Es el que estaba más calladito de patrillo NOOOO ¿Y ahí viene a quién fue loco? ¡Car fue el azul! No lo pasas atrás que te dan esa mierda ¡Car es una grande! ¡No me hablas! Me siento privada Es que me hacen reírlo Es que si no se fue Te lo andaba viendo una carrera loco Eso es acoso loco Es verdad loco Entonces tome un punto nomás en Donkey Kong Vamos a ver Si esta ganable todavía esta copa ¿Quién es? ¿Tú estás conmigo? Faltan dos pistas igual Y en la cancha de Zelda Tengo bonus de campo Tengo un trozo para ti Tengo bonus de campo Si pues loco Zelda, cancha de Zelda, bonus de campo Ya pues también es de Zelda ¿Tú estás conmigo? No loco Guattari es el que hidrolata a este... Peter Pan Peter Pan Link Link ¿Cómo se te suena? ¿Cómo estas? ¿Qué pasa? Hola Mike Hola Mike ¿Qué? 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 ¿Qué fue... ¿Y Erso el que dijo? de Zelda of Legends Al fin me vas a hacer tu adete hoy ¡No! ¿No se puede? A tu adete El disque de versión homosexual del hombre ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Vuelve pegado! Ya pues se me roboseeo pues chanchao Ahora va a que esa perra Primero como que se se cae Un doble chelazo Es que pasa por acá ¡No lo voy a ver! ¡No lo voy a ver! ¡Puto! ¡Ya no! ¡Jajaja! 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 Oye, si yo soy el único que me va a hablar conmata ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ah! ¡No lo! ¡Jajaja! No se al pont тех, soslo Baby ¡Maldita MUjero! ¡¡Ah tu pierda! Le pongo a por ahí ¡ Medienazos! ¡Vamos a ver el jefeani! ¡No lo gustan no lo gustan ¡Hasta el atajo! ¡Hasta el atajo! ¡Hasta el ATAJO! ¡ O estamos en paz. La paseo o estamos en paz? No, creo que estamos en paz, porque a mi me faltaba un punto para empatarla. Ah no, creo que subo el primero. De ahí me pego castigo ahí. Bien, todo. Dos puntos. Una pista más y otra copa para Joseph. Y Gerson, cero copas. Hoy, sábado 25 de junio del 2016. ¿Sabes que están cordialmente a suscribirse? Si no lo estás, dale like y comenta. ¿Qué te parecen estas carreras aquí de modo local? Próximamente sacaremos en las 7, en los albergues más grandes de Mario Kart 8. Todas lideradas por Wandaria. Oh, sí. Somos los mismos. ¡Miren! ¡Muchas! ¡Estoy en YouTube! Momenta. 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 ¡Pon YouTube! ¡Estoy ahí! ¡Hajá! 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 Jeje Ah, ¿está? ¿Oye un mil para abajo? ¿Estás abajo? Jeje Triple chelazo de NindaJose Jeje 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 ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¡No me viste! ¡Oh! Estamos en pelada de balas ¡No me viste! 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 ¡Joder! ¡No veo mi verga! ¡No! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Vamos! ¡Baja! ¡No! Y al final Te puse tanta guerra Te puse Y te pasó el bonito Victoria para Joseph Con trampa Que trampa Bien, estrenamos bien a Link Un saludo para Watari Y su Link Bueno pues No olvides comentar con el hashtag Watari igual de tres atados de verga Para hacerte famoso aquí, ya tú sabes Palizalante B Esta fue una entrega más aquí De las palizas sabatinas José otra vez se llevó el maricayuso En primer lugar Porque la máquina se hizo alianza Gabriela no la la y yo Con tanto afán como cuando jugaba contra mí Jairus brilló por su ausencia Car bueno, chucha, car Bueno pues Nos vemos en un próximo episodio Hasta otra Hablamos